Música A la derecha atrás Vámonos de frente Andamos atrás un poquito Así, caminando toda la suave Caminando con la Virgen Mario Al frente sí Caminando con la Virgen Mario Él es el ministro Vamos al frente El ministro, vamos al frente y ya nos vamos a poner Aquí va, que la patrilla lleva Vamos al frente Te lo siento, hijo Oye, CineCineCineCineCineCine Dale la izquierda el son es bueno la izquierda vamos a intentarlo ¿Eh? ¿Cómo podemos machucar? ¿Cómo podemos? Sí, no para nada. Andresito, caída para tu lado siempre, en todas, ¿eh? Hasta que lleguemos a Calle Larga tiene caída para allá. Seguid de frente, ¿dónde lleva aquí Mario? La derecha al alto un poco, no pararse. Bueno, bueno, Andres. ¿Dónde llama aquí Mario? Eso, caminando de frente ustedes, así, así. Bien andado, bien andado. Bien andado, hijo. ¿Bien andado por favor? Bien andado por favor. Derecha al alto. He echado derecho al alto, Mario no lo toque bien. Bueno andado. ¡Gracias!